Un poquito más duro Un poquito más duro Un poquito más duro Chocolate, 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 chocolate Uh, de canela, de canela, de canela, de canela Uh, chocolate, chocolate, chocolate Uh, de canela, de canela, de canela, de canela Con la mano arriba, eh, con la mano arriba, eh, con la mano arriba, eh Esa pieza no termina Con la mano arriba, eh, con la mano arriba, eh, con la mano arriba, eh No termina Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Y la morena quiere mal Y la morena pide más Para darte lo que quiere La morena Candela, candela Candela, candela Candela, candela Candela, candela Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Acábala, acábala, acábala Yo quiero saber en dónde está Los solteros con la mano arriba, arriba Solteros, solteros, solteros con la mano arriba Solteros con la mano arriba, solteros con la mano arriba ¡Oh! ¡Hey Luis! ¡Pero que te gustó! En la morena pide, en la morena pide En la morena pide, en la morena pide Candela, 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 candela Dale bajo, dale bajo, dale va, dale va, dale va, dale dale En la morena pide, en la morena pide, en la morena pide, en la morena pide En la morena pide, en la morena pide, en la morena pide Candela, 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 candela Si la moneda pide más, si la moneda quiere más, si la moneda pide más, dale lo que quiere.